Y a esa dama tan hermosa que se convirtió en mi esposa, la mareasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia, le confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo por doñarme, es que yo no quiero que aquí estoy pa' lo que sea